En vivo desde Moacío Sonora de Los Corriones El hijo mayor con la bandona Jala este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se quedó extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasó Acelerado, atrabancado y muy valiente 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 De la historia que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de mea pa' y pa' eso y más Más no sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy pudro suicida Listo pa' tirar del gato No la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán De quien les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo feliz o mayor De aquel señor lamentado